Música Hola, 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 hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches, vamos a ver por qué chicas Esperamos que nos tengas, veamos el completo ya Adiós 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 Muy buenas noches, somos la Grupo Cosa Musical Quechua Con mucho gusto vamos a hacer lo que nos gusta hacer Compartir el quehacer musical de nuestra ciudad de Arequipa A nuestra modestia, participación de nuestro destino El Grupo Quechua, desde el Cerro Colorado ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Dónde! 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 Es un termista que seguramente lo van a recordar Con las primeras notas de la guitarra Así que, lo estoy diciendo por favor que se acompañen con buenas voces Y que también se animan a Jesús a bailar, adelante La pisa de todos ustedes A eso nos trae el sol y se enamora la voz ¡Gracias! 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 Siento que trabaja tan amalito de pie, toda la palabra que va a bailar. En su camino, en el proceso de vida, en su sentido, con su sueño, en la tierra. Siento que trabaja tan amalito de pie, toda la palabra que va a bailar. Siento que trabaja tan amalito de pie.